Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 2 de diciembre. Arranco a una nueva semana, la de la cumbre del clima en Madrid. Y en este programa, ¿cómo en media España va a llover? Pero aquí, trabajo, por supuesto. 632 puestos de trabajo van a caer hoy, además de buenos consejos para emprender, cursos gratis para mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Y 5 frases que mejor que no salgan de nuestra boquita. Sí, mejor no decirlas delante de los jefes y para no tenerlos en nuestra contra. ¿Serías tan amable decirnos, por ejemplo, la primera, Antolín? No, no puedo. Ven por donde van los titros, ¿no? Pues 5 frases prohibidas tras el sumario del día. Gracias y bienvenidos. Expendedores de gasolina, informáticos, ópticos, optometristas. Hoy en Aquí hay Trabajo les vamos a presentar 632 oportunidades de empleo. 150 de esos contratos son para una compañía aérea de bajo coste que inaugura Hangar en Sevilla. Hemos estado allí y sabemos qué puestos necesitan cubrir y qué condiciones ofrecen. Visitamos un instituto donde lo que se estudia son juguetes. Allí se innova, se incorporan nuevas tecnologías y se testa la seguridad de los productos de una industria en la que somos un referente mundial. Nuestro experto en emprendimiento asesorará a tres espectadores. Quieren montar una empresa de organización de eventos, una tienda de comida preparada y crear un plan para ahorrar costes en su negocio. La relación que uno tenga con su superior, con su jefe, es uno de los motivos principales para querer cambiar de trabajo. Lo dicen las encuestas y también el sentido común. A ver, si pasamos más tiempo trabajando que haciendo cualquier otra cosa, ¿no será mejor no tener ese frente abierto? Menudo martirio. Bien, pues aunque ya sabemos que el jefe barra jefa siempre tiene la culpa a algo de nuestra parte en pro de la cordialidad, seguro que también podemos hacer. Que consta que nos lo han chivado, ¿eh? A nosotros que nos registren. Pero dicen que hay cinco respuestas que les ponen de los nervios cuando nos encargan una tarea. Y como podemos decir lo mismo, pero de otra manera, pues tampoco cuesta tanto. Vamos con ello. A ver, la primera es muy simple, corta y tajante. No, N-O. Así de sopetón sienta fatal, ¿no? No se trata de decir sibuana a todo lo que diga, ¿no? No, no, pero hay expresiones más suaves en plan, pues vale, pero, yo creo que es difícil porque, o lo tengo complicado aunque, más suave, ¿verdad? Totalmente. Segunda respuesta maldita cuando nos encargan un trabajo. ¿Cómo lo hago? Pero bueno, a ver, ¿no somos capaces o qué? Para nada, ¿no? Si tenemos alguna duda, se lo preguntamos a un compañero, se dan soluciones, nunca problemas. Otro caso, nos preguntan si hemos terminado el trabajo. Respuesta maldita, luego lo acabo. Pues lo llevamos claro. Y tanto, por la paz laboral, mucho mejor decirlo de ya casi lo tengo o ahora mismo lo termino. El mensaje no cambia mucho ya, pero suena bastante distinto. Un poquito de tacto, basta. Vamos con la cuarta maldición. Espera, perdona, por muy importante que sea lo que estemos haciendo. Pausa y atención. A lo mejor lo que nos va a decir lo sabemos ya de sobra, quizás sea una tonta, pero a ellos les gusta que paremos máquinas y seamos todo oídoso, ¿no es así? Pobrecitos, y no los hemos inventado nosotros. Con la quinta, ahora sí que sí, metemos la patita hasta el fondo. Atención a todas las unidades. Imposible. Es una palabra prohibida, prohibidísima. Nada es imposible, claro, como mucho es poco probable. Tomando nota, cambiamos la respuesta tabú por es complicado, puede que no sea fácil, parece que es difícil y otras expresiones eufemísticas. Insistimos, vienen a decir lo mismo, pero le sientan mejor. Todo sea por no sacar a nadie de sus casillas y mantenernos nosotros en la nuestra, que también se trata de eso. Que la paz sea con todos, hermanos. Y ustedes, queridos tuiteropinadores, una de cotilleos, ¿cuál es esa frase que pone de los nervios a su jefe barra jefa? Pues venga, pasen, voten, cuenten, que lo de hoy promete. El sentido del humor se impone en esta mañana de lunes, en la que también manda el empleo. Atentos a la oferta de la semana. Pues nos llega volando. Atención, la aerolínea Ryanair ofrece 150 empleos a 150 profesionales para trabajar en su nuevo hangar de Sevilla. Los perfiles que busca son técnicos de mantenimiento aeronáutico en las especialidades de mecánica y aviónica. También especialistas técnicos en reparación de estructuras y taller. Y además personal de almacén, especialistas de control numérico y torno, técnicos de logística y materiales aeronáuticos y documentalistas. 150 empleos en total. Los requisitos, las condiciones y los detalles del proceso de selección nos los cuenta ya el director del hangar de Ryanair Sevilla, Alfredo Arranz. Al puesto pueden optar personal con experiencia previa en el entorno de la aviación, que es muy valorable, y algunos casos necesarios que sean certificadores con licencia B1, B2 y C. Los interesados pueden dirigirse a la página web de Ryanair o bien a nuestro perfil LinkedIn. El tipo de contrato será un contrato indefinido, donde posteriormente hay una progresión en función de la valía de la persona y del desarrollo que vaya teniendo dentro de la compañía. Y el periodo de contratación será durante los dos próximos años hasta completar una plantilla de 150 personas. Gracias por la información. Solo nos queda apuntar la web en la que hay que inscribirse. Domen nota, Ryanair.com, y dentro de Ryanair.com hay que hacer clic en el apartado Empleo. Y hablando de empleo, vamos con otra oferta. La de la empresa de trabajo temporal Grupo Eulen. Selecciona 25 mozos de almacén, 12 auxiliares de información, 10 peones carroceros, 6 azafatos para recinto frial y 4 auxiliares de servicio. Los destinos son Madrid, Cádiz, Valencia y Cantabria. Y ya avanzamos que tener experiencia es fundamental para los puestos de peón carrocero, azafato y mozo de almacén. El resto de la información está toda en 900, 400, 700, teléfono gratuito o entrando en la web del programa que es rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Robótica, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, lo último de lo último y además con garantía de seguridad absoluta. Los juguetes no son solo cosa de niños, pregunten en IBI, donde la mitad de la población vive de esta industria en la que además España es una potencia mundial. Nosotros hemos estado en esta localidad alicantina para conocer por dentro el Instituto Tecnológico del Juguete, un espacio donde llevan 30 años investigando, innovando y probando y poniendo a prueba, es decir, testando, todo tipo de juegos y artículos de puericultura. Allí trabaja un equipo de 100 personas, desde ingenieros hasta educadores y psicólogos. Hoy los vemos en acción. Manolo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, estamos en el Instituto Tecnológico del Juguete. ¿Qué hacéis aquí, Manolo? Sobre todo, impulsar la innovación en las pequeñas empresas del sector juguete, de puericultura y de producto infantil. Estáis en el valle más juguetón, ¿no? Aquí vivís. Aquí no estamos muy divertidos, ¿no? En el Instituto. Pero vosotros no sois fabricantes. No, nosotros damos servicios de valor añadido en temas de innovación. Os invito a que paséis y juguéis y que buscáis nuestro Instituto. En esta área de Aiju lo que hacemos es ayudar a las empresas a desarrollar productos nuevos y que puedan fabricar de una manera mucho más rápida cualquier desarrollo que hagan. Soy una ingeniería industrial en Alcoy y llevo 20 años trabajando en este sector. Hay que trabajar muy deprisa porque los desarrollos cada día son más rápidos y hay que llegar antes que a la competencia del mercado. Trabajamos con todo tipo de empresas, no solamente del juguete, sino con cualquier empresa que haga cualquier desarrollo de productos puede utilizar estas tecnologías. La industria 4.0 está poniendo pata de arriba los procesos tradicionales. O sea, que por tus manos han pasado ahí juguetes icónicos, ¿o qué? Ha pasado de todo. No os puedo contar porque no podemos contar de qué fabricamos, pero bueno, sectores cualquiera y aplicaciones muy, muy diversas. ¿Qué hace una neuropsicóloga en el Instituto de Juguete? Bueno, pues como veis ahora en estos momentos estamos probando una herramienta que hemos hecho dentro de un proyecto de investigación. Mi labor dentro del instituto es llevar a cabo proyectos que estimulen esas capacidades cognitivas y físicas que están mermadas con el paso de los años, asociadas a la edad. Es un laboratorio donde probáis esa tecnología, ¿no? Aplicamos cualquier tecnología puntera y si no la inventamos, desde robótica, realidad virtual, aumentada. La idea es que los centros de mayores, en este caso de Parkinson y Alzheimer, puedan utilizarlo en todos sus centros. Para ellos es muy divertido. ¿Cuánta gente trabaja en este laboratorio? En el laboratorio, en la parte química, somos alrededor de 20. Aquí básicamente destrozamos mucho los juguetes. Los juguetes y no solo los juguetes, todos los productos que caen en nuestras manos para analizar, sobre todo la presencia de sustancias no deseables, sustancias que pueden ser tóxicas, peligrosas, bien para la salud de las personas o inclusive para el medio ambiente. Y al año, ¿cuántos ensayos podéis hacer? Pues más de 20.000. ¿Cómo nada? Más, más, 20.000, 30.000 en total de químicos. Estamos hablando solamente de determinaciones de sustancias químicas. Nosotros trabajamos en el ámbito de la seguridad infantil. Nosotros lo que hacemos aquí es comprobar que los productos infantiles, trabajamos con juguetes, artículos de puricultura, equipamientos de juego, comprobamos que los juguetes son seguros para los niños y que cumplen las normativas vigentes. Somos un equipo de 16 personas, somos un equipo multidisciplinar. Somos ingenieros, somos arquitectos, hay químicos. A eso le hacéis mil pruebas. Llamamos la sala de torturas, pero bueno, vamos a ver. Hacemos distintas pruebas, por ejemplo, pueden ser pruebas de resistencia. Hacemos pruebas, por ejemplo, que no se generen piezas pequeñas, que puedan resultar en un atragantamiento para los niños, pruebas de estabilidad, de volcado. Es importante vuestro trabajo, porque es verdad que es un poco invisible, ¿no? Nuestro trabajo nosotros consideramos que es clave y es fundamental para que los productos puedan estar en el mercado, por muy bonitos y por muy atractivos que puedan ser para el consumidor y para los niños no se pueden comercializar sin cumplir los aspectos básicos de seguridad. Tú eres uno de los encargados de la ludoteca, ¿no? Sí, he estudiado educación infantil y animación sociocultural. Ahora que no nos oye nadie, ¿es el trabajo más chulo del instituto? Ese es más chulo, yo estoy súper encantado. Creo que como esto no voy a encontrar nada. Pues nada, si queréis vamos a pasar a la Ludo sin molestarles. La cámara espía, vamos. Y vamos a ir, sí. Aquí les vigilamos mediante los espejos que tenemos en la Ludo para poder sacarles un poco información de si les gusta, si no les gusta, la edad de recomendación, que es muy importante. No te quejarás de oficina. No, es la oficina más grande y más bonita del mundo. Pues nada, te dejamos que tienes líos. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Yo quiero a Elmo, yo quiero a Elmo, me lo voy a pedir. ¿Cómo se lo pasan, eh? La industria juguetera, un motor económico importante, que genera mucho empleo solo en esa zona de Alicante, unas mil, unas mil industrias del sector. Y por cierto, esas empresas, esas industrias, nos comentan que les cuesta encontrar personal cualificado. Ahí lo dejamos. Vamos con otras ofertas de trabajo. El Servicio Vasco de Empleo necesita, en distintas localidades vascas, a cuatro camareros, tres jerocultores, tres repartidores de comida a domicilio, dos soldadores, dos expendedores de gasolina, dos analistas programadores y dos auxiliares de ayuda a domicilio. Bueno, pues seis meses de experiencia pide la empresa a los camareros y un año a los programadores. Tener certificado de profesionalidad se le pide a los soldadores y a los auxiliares de ayuda a domicilio. Por cierto, que los puestos de expendedor de gasolina son solo para personas con discapacidad. Continuamos con la cadena de moda y complementos Primark. Está buscando para trabajar en distintas ciudades españolas 41 dependientes, cuatro jefes de tienda, cuatro supervisores de tienda, dos visual merchandisers y dos responsables de recursos humanos. Bueno, pues les adelanto que para trabajar en puestos de responsabilidad, la empresa pide demostrar experiencia más estudios universitarios. Para entrar en el Departamento de Recursos Humanos también deben tener nivel alto de office y hablar inglés. Hasta aquí, de momento, las ofertas de empleo. Nos ponemos ahora en modo formativo. Aquí hay trabajo. Y donde hay formación para llegar al trabajo es en la siguiente información. Se trata de dos certificados de profesionalidad en hostelería y siete cursos online para desempleados y trabajadores en activo del sector finanzas y seguros. Los nueve son gratis. Detalles. Atentos desempleados de Valladolid interesados en la hostelería. Formaticel prepara dos cursos para los que se necesita el bachillerato o nivel equivalente. Mañana comienza un certificado de profesionalidad en sumillería financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo en el que aún hay plazas. Y el 15 de enero comenzará un programa de orientación, formación e inserción que incluye un certificado de profesionalidad en gestión de procesos de servicios de restauración y acreditación para trabajar como metre o jefe de sala. Los interesados pueden mandar un correo a marketing.formaticel.com o un WhatsApp al 601 12 94 05. Para formarse a distancia hay siete cursos online que prepara talento digital para desempleados y trabajadores en activo del sector finanzas y seguros. Notificación y registro electrónico, internet seguro y planificación de la seguridad informática en la empresa comienzan el 12 de diciembre. El 13, seguridad de los sistemas informáticos y de gestión. El 18 se inician herramientas Google y gestión de la seguridad informática del que hay otra edición, el 19. Y posicionamiento en la web para el emprendimiento está programado para el 20 de diciembre. Todos tienen financiación del SEPE y cierran plazo tres días hábiles antes de la fecha de inicio. Las inscripciones en talentodigital.net. El teléfono de contacto es el 986 116 862. General Optica está buscando nueve ópticos optometristas y dos vendedores para trabajar en sus ópticas a nivel nacional. Los supermercados Auchan, dos charcuteros en Murcia y un ayudante de pescadería en Cádiz. Por su parte, la empresa de transporte de viajeros por carretera Alsa nos pide ocho conductores de autobús en Ferrol, a Coruña, y un mecánico en San Antonio de Portman y en Ibiza. Y la cadena de videojuegos Game, nueve dependientes, asesores de videojuegos, para la campaña de Navidad. Trabajarán en Castellón, Motril, en Granada, y Badalona, en Barcelona. Los conductores de autobús deben tener 12 puntos en el carnet de conducir, por lo menos los dependientes y los ópticos de mostrar como mínimo un añito de experiencia y el mecánico tener disponibilidad horaria para hacer guardias. Seguimos con la empresa de acondicionamiento del hogar Leroy Merlín. Busca a nivel nacional 112 vendedores especialistas, 80 asesores de proyectos, 39 operarios de logística, 38 cajeros, 27 coordinadores de reformas y 26 jefes de sector. Bueno, pues la compañía nos cuenta que prefiere las candidaturas con experiencia, ofrece salario fijo más variable y además la posibilidad de convertirse en accionista de la compañía. Más ofertas de empleo mañana. Ahora nos toca hablar de negocios. Son muchísimos los trabajadores que deciden apostar por el autoempleo, personas emprendedoras a las que conviene tener las cosas clarísimas y para eso viene cada lunes Antonio Sancho, consultor de la Fundación INSEE de Cámaras de Comercio. Antonio, buenos días. Sí, tal, buenos días. Venga, vamos con la primera consulta de hoy. Una emprendedora, qué raro. Vive en Sevilla, tiene 23 años, se llama Esther y nos cuenta que este año va a terminar el Gran Turismo, que le gustaría emprender en el ámbito de la organización de eventos y que lo que tiene en la cabeza es montar una pequeña empresa para comenzar poco a poco, pero desconoce los pasos que tiene que dar para empezar a trabajar en el proyecto, el alta en autónomos, las ayudas, las páginas web, las redes sociales, vamos, que tiene que partir de cero, claro. Bueno, pues vamos con lo básico, ¿no? Lo básico es hacer Esther el plan de negocio y lo básico dentro del plan de negocio es que contactes con una organización que te ayude a hacerlo, como por ejemplo la Fundación INSEE, que llevamos 20 años haciendo. Nada menos. Bueno, vamos con... De este plan de negocio, los apartados son las respuestas a cinco preguntas muy claras, que son para qué, para quién, el qué, cómo y cuándo, ¿no? ¿Cuándo y cuánto las dos cosas? Bueno, el para qué es que tienes que hacer algo diferente. Entonces, esa diferenciación tiene que partir incluso de la propia definición del proyecto, que es la misión, la visión y los valores que tiene que tener el proyecto. El para quién, a qué cliente o clientes está destinado lo que hacemos. Y en este caso, pues tenemos que buscar el entorno, el mercado, la competencia, para quién, después el qué, productos y servicios que vamos a ofrecer a esos clientes que hemos previamente determinado. El cómo, a qué nivel de precios, qué comunicación, qué recursos humanos, dónde lo vamos a realizar, la ubicación. Y finalmente, el cuánto, con el cuándo, que es cuándo vamos a empezar, ¿no? El cuánto es el plan económico financiero. Bueno, respecto a los autónomos, no tienes que preocuparte, de momento, hasta que no tengas ingresos, no te preocupes. Tú tienes que hacer el plan de negocio, que es lo más importante. Y luego, en cuanto a las recomendaciones que nos hace digitales, la web y redes sociales, por supuesto. O sea, como mínimo, una página web que te sirva como apoyo publicitario de imagen visual. Y luego, las redes sociales, que son las que te van a servir, aparte de los comerciales o cualquier otro canal de venta, pues te van a servir como herramienta comercial, como herramienta de venta. Las ayudas tienes, por supuesto, la tarifa plana. Si no has estado de alta nunca, que no creo que lo haya sido, porque dice que está terminando el grado, ¿no? Sí, tiene 23 años, hombre, le habría dado tiempo, pero vamos. No creo. Partimos de la base de que no. Y luego tienes, en la web de Andalucía Emprende, Andalucía Emprende.es, tienes el resto de las ayudas donde puedes encontrar seguramente ayudas a fondo perdido, por el hecho de ser mujer y joven, es muy fácil que encuentres algo, ¿no? Y luego tienes líneas ICO, microcréditos, en fin. En Andalucía Emprende tienes prácticamente todas las ayudas, aparte de la ayuda que te puede dar Juan Caballero de la Cámara de Sevilla, por supuesto, que puedes contactar con él en el 954 50 25 30. Pues nada, Esther, ya nos contarás qué tal te va. Muchísima suerte, te deseamos desde aquí. Claro que sí. Vamos con otra emprendedora, Maribel, 44 años, está dispuesta a emprender en Gran Canaria. Nos cuenta que está cobrando el paro, que le gustaría capitalizarlo para montar una tienda de comida preparada y comidas caseras para llevar a domicilio. Y quiere saber qué capital tiene que tener para alquilar un local, los permisos y si podría solicitar alguna ayuda. Vale. El capital para emprender, me imagino que te referirás, Maribel, a la fianza, ¿no? Entonces calcula dos mensualidades, como mínimo, que puede ser sustituido por un aval. O capital también puedes seguramente utilizar o pensar que vas a utilizar siempre y cuando tengas que hacer una reforma, unas obras, etcétera, ¿no? Bueno, los permisos. La norma que regula esta actividad es el Real Decreto 34 84 barra 2000 por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. Esto obliga a todas las empresas a solicitar el registro, precisamente en la Consejería de Sanidad correspondiente, en tu caso, el gobierno de Canarias. También es preciso el certificado de manipulación de alimentos. Y ahí te dice la zona de cocina, almacén, aseos, vestuarios, envasados, sala de ventas. Viene muy claro todo lo que tienes que hacer. Muy importante, si la comida se envasa delante del cliente, no pasa nada, pero si no se envasa delante del cliente, entonces tienes que etiquetarla, ¿de acuerdo? O sea que, si están ya los packs preparados, con su etiqueta. Si no están preparados y los envasas directamente, no hace falta la etiqueta. Muy importante también, en el caso del ayuntamiento, en el caso de que necesitaras hacer una cocina, en ese caso necesitarías, como actividad clasificada que es, necesitarías hacer el proyecto correspondiente y, bueno, solicitar la licencia de funcionamiento con el proyecto terminado, lo cual supone una inversión más para lo que nos decía antes de qué capital necesitarías. Bien, de las ayudas tienes el pago único y la tarifa plana y regionales tienes el programa de empleo autónomo del gobierno de Canarias. Pregunta por esto a Loli Franco de la Cámara de Gran Canaria en el 928-39-0390. Pues también te vamos a desear muchísima suerte, Maribel. Vamos con la tercera y última consulta de hoy, la firma Olaya, que vive en Oviedo, el emprendimiento es cosa femenina esta mañana, 45 años tiene y tiene un negocio de alimentación en una zona comercial y céntrica de Oviedo. A su alrededor nos cuenta que cada vez están cerrando más locales, cada vez pasa menos gente ya que se van a otras zonas, bueno, que no le gustaría que le ocurriera lo mismo y querría que le recomendáramos qué tiene que hacer para reducir los gastos en locales alquilado y hace unos años realizar una reforma importante. A lo mejor empezar por ahí, no lo sé. Es una tragedia, porque el pequeño comercio está en una crisis importante. Yo estoy recibiendo consultas prácticamente a diario un poco desesperadas, con bajadas de ventas importantes. Entonces, no me extraña. En zonas comerciales, como puede ser, bueno, en Oviedo hay dos o tres barrios, con su barrio, con su calle comercial que estén cerrando locales, porque esto está pasando en toda España. Bueno, no me enrollo más. La reforma, por supuesto, has hecho una reforma, por tanto, no te puedes ir. Sería una alternativa cambiarte de local, pero si has hecho una reforma a lo mejor no te interesa. Hay tres parámetros esenciales que corresponden a las tres estrategias competitivas. Deportes, por ejemplo, especialización, innovación y reducción de costes, que una de ellas es la que nos dice, reducción de costes. La especialización, gourmet, catas, eventos, productos astorianos, lo que hoy se llama experiences, o sea, que el cliente tenga una experiencia en tu negocio. La innovación en comunicación con internet, redes sociales, relaciones públicas, es muy importante hacer un canal, recetas, por ejemplo, en YouTube, nuevos mercados, Oreca, Catherine, Teguei, nueva marca, una marca propia, por ejemplo, que podría hacer. Bueno, ¿dónde le van a guiar? Y la reducción de costes, como decía antes. ¿Dónde te pueden guiar? En la Cámara de Oviedo, Begoña Rodríguez Arangón, en 985, 2075, 75, con respecto a temas oficiales, pero tienes que centrarte en hacer un plan de consolidación con estas características que te he dicho. Hola ya, ojalá sea transitorio y la cosa vaya muchísimo mejor de aquí en adelante. Y a ti, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Vale. Hasta luego. Adiós. 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 Aquí hay trabajo. ¿Y qué respuesta le sienta peor a su jefe cuando le encarga algo? Hay muchísimas, claro, millones, todas, pero nosotros hemos seleccionado cuatro y miren, la que gana por muy poquito es ¿cómo lo hago? Esa respuesta se ve que hay muchos que no les gusta. Muy de cerca, no, ese no rotundo. El pa' luego al 25% también y luego el último lugar, imposible, nothing is impossible. Venga, a ver qué nos cuentan los tuteros esta mañana. José Luis Crespo, lo que le molestaba a mi jefe, ya no me pregunta de ahí al pasado, es que le dijeran, eso es absurdo, lo que acabas de decir no tiene sentido, ¿realmente nos consultas eso? A mi jefe lo que le molestaba y molesta es que sus trabajadores sepan más que él, pero es el jefe y su jefe le mantiene ahí. Pues si es lo que hay, acatamos. Es lo que hay. Blas Gordo, ¿cuántos de estos han hecho más daño a la empresa que a sus subordinados? Antonio Kitsche nos cuenta un caso que le pasa un día sí y otro también, sobre todo los domingos, creo, mire, cuando entra el jefe a la cocina preguntando ¿cuánto le falta a la paella? Y le contestas está en proceso y terminamos con sospechos habitual. Dice tú págame y ya veremos. Los jefes, que son siempre los malos de la peli, los hay también muy buenos, ¿eh? Bueno, y hay muy buenas ofertas de empleo entre las más de 600 que les hemos llevado hoy a su casa. Hay una que a ustedes les está interesando mucho que es la de auxiliares de ayuda a domicilio para trabajar en Pasaya, en Guipuzco. Esa ya no se escapa. Se pueden inscribir en nuestro portal de empleo rtv.es barra Aquí hay trabajo. Y ya saben que también mañana vamos a traer empleo a las nueve y media, a las dos. No se lo pierdan que estaremos con un clavo. Tiene un teléfono gratuito 900 400 700. Nos vamos ya. Mañana a las nueve y media. Nos vemos aquí en la dos. Chao. 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 Chao.